¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué es esto? ¿Un regalo para una amiguita o qué? No, es... es Toby. ¿Es el conductor asignado? No, te lo quería presentar porque es alguien muy importante para mí, sobre todo ahorita con estos tiempos de pandemia y eso. Ah, papá, papá. Qué gusto, Toby. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tomas? ¿Una cerveza o qué? Ya... ya ves que ahorita el COVID como que nos distanció de nuestras amistades y... pues quedamos como huérfanos de contacto físico. Sí, güey, pues nos pasó a todos. Y como yo no soy de quedarme con los brazos cruzados, un día iba caminando en la calle, lo vi en un aparador y... él me vio, cruzamos miradas. Entré a la tienda, le dije al vendedor, oye, dame una chance de abrazarlo y... lo abracé y... ahí supe que era él. ¿Qué era el qué? El elegido. Así empezó lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Nuestra relación. Pues, ¿de qué relación hablas, güey? De... de la relación de Tobi y mía. Neta, ahora sí creo que va en serio. Güey, no mames, es un peluche. Es mucho más que eso, güey. ¿Sí? Pues, empezó siendo como... de cuates, nos sentábamos a ver pelis, nos volvíamos cuchareando en el sillón. Esto está más triste que Tierra de Osos. Hasta que una noche... lo senté conmigo en la mesa, cenamos, brindamos, me tomé unas coquitas de más. Pues, empecé a sentir como... el calor de sus fibras sintéticas, como que emanaba de su pelaje. que una cosa llevó a la otra. Terminamos en la cama, fue torbellino de emociones. Ya sabes, güey, tanto tiempo solo. Increíble. Llevamos tres meses de relación. Por mucho, mi relación más larga. O sea... ¿Me estás diciendo que ustedes... dos son pareja? Dile como quieras, güey. Nosotros no nos gusta ponerle etiquetas. Si desde acá se ve, güey, trae una etiqueta ahí que dice Made in China. Ya estoy aprendiendo chino mandarín, ¿sí? Para entendernos mejor. ¡Ay, chema, ay, yo! Te queda mucho bobesito. Pues, así. Mira, güey, me caes muy bien, pero... La neta, sí traes un desequilibrio emocional... bien fuerte. Necesitas ayuda psicológica para romper estas conductas patológicas, porque... Ch, te voy a pedir que no hables así en frente de él, por favor. Mira, me lo voy a tener que llevar. ¡No, hey! ¡Suelta a Tobías! Es por tu bien, Miguel. Está celoso. ¿Por qué no me puedes ver feliz, cabrón? ¿Cómo voy a estar celoso de un peluche? Güey, lo que estás haciendo no es normal. ¿Qué es normal últimamente? Ok, tienes razón. Pero acepta que necesitas ayuda. Yo no necesito ayuda. El que necesita algo eres tú. ¿Y sabes qué necesitas? Un abrazo. Pero nadie te lo va a dar con esa actitud horrible que tienes. Te vas a quedar solo. Solo. Ok, va, perfecto. Perfecto, lárgate. No te necesito a ti. No necesito un abrazo. Estoy perfectamente bien solo, güey. Disculpa, ¿vienes solito? ¿Me puedo sentar? No. 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 Gracias.